juegas yo mi hijo para tu madre quedan 40 yo quisiera yo quisiera que me quiten punto por ti como 70 20 y tu maldita vida y quien te manda esa vaina crítica motivo y arriba hay mínimas y yo quisiera te llevo Jesucristo es un buen día cuidado cuidado ser veros que estan cerca hay mamacuevo hay mamacuevo te llevo Jesucristo los serveros los te han saturado se le metí a los serveros voy